¡Sí, señor! No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual A vos se acercó hacia mí como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Ah, esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndole tu vida en mi servidor Amiga, ay, que como es el amor Y me vuelve a que no toma, no te adoba, no te adoba Cubre todo y que no sea nada Y me vuelve a que no toma, no te adoba Amiga, ay, que como es el amor Y me vuelve a que no toma, no te adoba Cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente en sus miradas te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Y solo medio frío tu calor Létame de tu solte entre mis brazos Y dije esta te queda por favor Amiga, ay, que como es el amor Cumbia 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 Recuerda que no te hagas, hasta no paro más